Hola mi gente bella, bienvenidos a Yoga Utopian. Yo soy Nathalie y el día de hoy les tengo una rutina ideal para calmar instantáneamente la mente. Así que estamos listos, te veo en el mat. Música Estamos listos para empezar. Vamos a colocarnos en una posición muy cómoda con las piernas cruzadas, la espalda erguida, las manos mirando hacia arriba. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginar que estamos en un bello bosque. Un bosque con muchos pinos. Estamos rodeados de muchos pinos y no hay más nadie. Lo único que se puede escuchar es el sonido de los pájaros, de las aves. De repente pasa un halcón. Podemos ver como los rayos solares pasan a través de la copa de los pinos. Son aproximadamente las 4 de la tarde, así que el aire es muy fresco. Podemos ver el día, sentir el calorcito del sol. Nos sentimos muy cómodos y seguros. En este bosque solamente hay pajaritos. Ok. Vamos a tomar una inhalación por la nariz. Profunda, inflando la barriguita, llenando nuestros pulmones con este aire fresco y puro del bosque. Y exhalamos con un sonido de ola. Llevando el ombligo por dentro hacia la espina. Muy bien. Inhala una vez más. Inflando la barriguita con aire puro. Exhala. Dejando todo el peso caer. Inhala. Vamos a estirar, alargar la espalda, la espina. Tomamos la mano derecha y cerramos los 3 dedos del medio, dejando el pulgar y el pequeño afuera, el meñique. Inhala. Y cierra la apertura izquierda de la nariz, exhalando por la derecha. Inhala por la derecha. Cierra la cola del pulgar y exhalamos por el orificio izquierdo. Inhala por el izquierdo. Cerramos con el meñique y exhalamos por el derecho. Inhala por el derecho. Cerramos con el pulgar, exhala por el izquierdo. Inhala por el izquierdo. Cerramos con el meñique y el izquierdo y exhalamos por el derecho. Inhala por el derecho. Libera la mano derecha y exhala por ambos orificios. Inhala, lleva los brazos hacia arriba. Con una inhalación bien profunda, llevamos los brazos hacia arriba. Estiramos el torso. Exhala. Une las manos y llévalas al centro del corazón. Presionando gentilmente con los pulgares el pecho sintiendo los latidos del corazón. Es un bello recordatorio de que estamos aquí, presentes en el momento, con cada latido de nuestro corazón. En este bello bosque lleno de pinos y de arbolitos alrededor nuestro. Acabo de pasar un bajarito muy bello azulito. No sé si lo veo. Perfecto, vamos a inhalar y llevamos las manos, la palma de las manos a la cien. Justo al lado de nuestros ojos, vamos a poner las manos y los dedos van a estar gentilmente masajeando el tope de nuestra cabeza. Así que vamos a empezar a hacer movimientos circulares con nuestras palmas y nuestros dedos presionando. Van a hacer el mismo movimiento para un automasaje. Muy bien. Respiramos con estos masajes relajantes, estimulantes. Aceptación es la clave de la paz y la tranquilidad. Aceptemos todo tal y como es. Y tomemos acción en lo que podamos, lo que no podemos cambiar. Dejémoslo así y quedémonos tranquilos. Confiemos en que todo siempre funciona a nuestro favor. Muy bien, inhala. Vamos a frotar nuestras manos. Muy bien, frótalas, frótalas, creando un calorcito. Y las llevamos al frente de nuestros ojos. Los deditos en frente de nuestros ojos. Vamos a utilizar la punta de los dedos para masajear el frente de nuestra cara. Justo por encima de las cejas. En toda esa área vamos a masajear muy bien. Masajeamos mientras recordamos la empatía. Colocarnos en el zapato o en los zapatos de la otra persona. A veces nos tomamos las cosas muy personales. Sentimos que todo es con nosotros. Como si fuera intencional. Que la gente nos quiere hacer daño. Pero debemos recordar en la empatía. Crecer en la empatía de que todos somos seres humanos. Todos cometemos errores. Todos merecemos una segunda oportunidad. Muy bien, masajeamos. Seguimos masajeando, inhala. Y al exhalar vamos a llevar las manos por detrás de la cabeza. Y vamos a presionar con nuestros dedos, con la punta de los dedos, la unión entre la cabeza y el cuello. Esa área. Perfecto. Parte de nuestra espina cervical y de nuestro lóbulo. Vamos a empezar a darle unos masajitos. Podemos colocar la cabeza un poco inclinada hacia abajo. Colocando la quijada cerca del pecho. Vamos a masajear. Y mientras masajeamos esta zona vamos a recordar el perdón. El perdón que a veces nos quita la tranquilidad y la calma mental. No solamente perdona a las otras personas, sino perdona a nosotras mismas por cualquier error que hayamos cometido. La vida es un campo de experiencia y necesitamos cometer errores para aprender, para conocer que es lo que nos gusta, que es lo que nos hace sentir bien. Así que perdónate a ti mismo y perdona a los demás, perdonémonos. Muy bien, inhala. Muy bien, inhala. Colocamos nuestros hombros hacia adentro y los codos hacia afuera. Inhala, mirando hacia arriba. Exhala, nos curviamos hacia adentro. Inhala, codos hacia afuera y seguimos masajeando nuestro cuello de lado a lado. Colocamos los hombros unidos al frente del corazón. Muy bien. Inhala. Y al exhalar vamos a colocar nuestras manos en la parte posterior del pecho. Nuestros dedos están tocando la clavícula aquí arriba del pecho, cerca del corazón. Vamos a masajear con nuestros deditos toda esa área enviándoles mucho amor. Amor. Amor a nosotros mismos. Cuando no sentimos amor por nosotros mismos, esa calma mental se puede ir. Porque empezamos a cometer acciones que no nos favorecen emocionalmente, físicamente o mentalmente. Cuando vivimos en amor y colocamos nuestras emociones primero, entonces nos sentimos mejor. Y tenemos la capacidad de hacer sentir bien a los demás. Así que sí, es importante tu felicidad primero para que puedas hacer felices a los otros. Es como cuando vas en un avión y te dicen que para poder asistir a otra persona, necesitas primero tener tu mascarilla de oxígeno. No hay forma de que puedas asistir a alguien si tú no te asistes primero. El amor funciona de la misma manera. Muy bien. Vamos a respirar y al exhalar lentamente bajamos nuestras manos llenas de mucho amor, de sanación. Hacia la parte baja, por debajo del pecho y por encima del ombligo con los dedos vamos a tocar nuestras costillas y vamos a hacerle unos masajitos a esa área de las costillas. Muy bien, justo arriba de la boca del estómago y tocando también la boca del estómago vamos a enviar mucho amor. El estómago acumula todas nuestras emociones. Deja ir lo que no te sirve. Aquello que te esté quitando la paz, solo déjalo ir. Siéntete bien, la vida es una. Vale la pena vivirla bien. Bien, perfecto, llevamos nuestros masajitos por la parte de abajo de la barriguita, justo debajo del ombligo. Vamos a darle unos masajitos a nuestros órganos internos, nuestro estómago, nuestra pelvis, donde se alojan nuestros órganos sexuales, parte de lo que somos. Muy bien, mucho amor para todos nuestros órganos internos, nuestros intestinos, nuestros pulmones, mucho amor, mucha calma. Respira y exhala. Cierra los ojos, inhala y sube los brazos al cielo, mirando esa copa de pinos, viendo los rayos solares atravesándolos. Inhala y exhala, deja caer todo tu peso. Inhala. Con los brazos al cielo, exhala, deja caer todo tu peso. Inhala, mirada al frente, espina alargada, espalda recta. Vamos a mantener nuestros ojos cerrados y empecemoslos a frotar y a frotar con nuestras manos. Frotamos nuestras manos para crear calor. Inhala. Y al exhalar colocamos las manos justo enfrente de nuestros ojitos cerrados. Nos vamos a despedir con mucho amor de este bosque tan bello que nos mantuvo durante nuestra práctica. Nos despedimos de los pajaritos, del sol, de las nubes, del cielo. Y lentamente con los ojos cerrados, cubiertos con las palmas de nuestras manos, vamos a regresar a nuestro lugar, a nuestra conciencia, al lugar donde estemos, en nuestro cuarto, en nuestra sala. Inhala, empezamos a regresar lentamente. Inhala. Exhala y abrimos los ojos lentamente mientras se abren los dedos de nuestras manos. Unimos las palmas y las colocamos en el centro de nuestro corazón. Espero que esta rutina haya sido de mucho beneficio para ti. Disfrute mucho de haber compartido en ese bosque contigo. Espero que sientas mucha paz y mucha calma. Y practica esta hermosa rutina para darle mucho amor a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, cuando sea necesario. Que tengas un feliz día. Namaste.